El experto en seguridad ciudadana Daniel Pozoazo atribuyó la deficiencia de la formación que reciben en las academias al hecho de que militares, entre ellos oficiales, se vean involucrados en hechos de sangre. Dijo que esa es la única explicación para que el capitán de las Fuerzas Aéreas Narciso Sánchez Jiménez asesinara a un joven estudiante de medicina en esta capital y que hiciera esto con heridas de bala. En este sentido también agregó que es altamente preocupante el hecho de que miembros de los institutos armados del país se conviertan en una amenaza para la seguridad ciudadana cuando esa es una de las tareas a la que están llamados a garantizar. Daniel Pozoazo ofreció estas declaraciones en el programa de agenda que se difunde en Telesistema Canal 11.